quizás las personas que nos están escuchando también han escuchado esto decir que somos mente cuerpo y alma no 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 es al revés somos alma porque en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que si tú que si tú aprendes a desarrollar tu espiritualidad construye tu identidad totalmente entonces ahí luego si puedes controlar tu mente y luego con tu mente puedes controlar tu cuerpo y luego con tu cuerpo puedes lograr lo que quieras pero no nos enseñaron al revés si no nos enseñaron al revés hola mi nombre es alfredo de van y quiero darles la bienvenida a este episodio de progresando ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas como saben nuestra misión es impulsar el poder del uno uniendo fuerzas con los creadores de cambio los visionarios los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes hola buenas tardes nos encontramos hoy aquí el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante ya que vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a todos y realmente es un tema que a veces no sabemos que nos puede estar bloqueando nuestro progreso y eso son las siete creencias que no te permiten tener abundancia en tu vida así porque para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio nuestro visionario a nuestro perturbado con el status quo que está trabajando para coelevar a la región anderson melende también conocido como el coach de la mente ok anderson es un euro coach y un hipnoterapeuta y ha guiado muchas personas en el camino del cambio de patrones de escasez y lo ha ayudado justamente a cambiarlo por patrones de abundancia para para lograr la vida de sus sueños anderson bienvenido a nuestro podcast progresando ando de verdad que es un placer finalmente tenerte aquí en nuestro podcast el placer es mío gracias por la invitación contento y feliz ya de estar acá poder compartir contigo y con todas las personas que escuchan este podcast edición tras edición y listo para compartir la información que tenemos hoy no anderson de verdad que tenemos un episodio bien poderoso el día de hoy porque como les comentaba al principio vamos a estar hablando de las siete creencias que te permiten bueno que no te permiten realmente tener abundancia en tu vida y anderson cuéntanos algo qué fue lo que te llevó a ti en este camino del coaching en este camino de hipnoterapia en este camino del de la neurociencia del pnl porque también has practicado la parte del pnl cuéntanos cómo fue esa experiencia que te llevó en este camino bueno te lo puedo hablar en dos fases la fase vamos a hablar las fases antes de la espiritualidad y la fase después de la espiritualidad antes de y después de sí resulta ser que desde los 21 años 21 años para ser exacto yo comencé a buscar 20 años atrás más o menos sí sí yo comencé yo gracias yo comencé a buscar todas estas herramientas fue gracias a un libro claro 21 años de manera consciente digamos que fue donde descubrí realmente mi propósito de vida y comencé a formarme pero antes de eso recuerdo que en noveno grado de bachillerato de secundaria comencé este camino de cambio porque a dios gracias hoy le doy gracias a dios que fue así crecié en una familia disfuncional donde veía como mi padre de alguna forma yo a mi papá lo amo y está vivo y él ve todo mi trabajo y él sabe que gracias a él fue un maestro porque todos somos maestros de otras personas llegan a nuestra vida y bueno no vi no no tuve una niñez digamos que 100% alegre porque veía como mi padre maltrataba a mi mamá y todo esto pero en noveno grado llegó un profesor que al cual también fue un gran maestro espero esté vivo no más nunca supe nada de él y mira que me acuerdo ahorita de él Luis Sánchez y me abrió el camino de algo que en Venezuela que se llamaba Tadeo Taller de Desarrollo Humano Taller de Desarrollo Humano de por si fue uno de esos seminarios llamándonos así que realmente me cambió a mí también la vida yo hice todos los niveles bueno yo no yo no yo hice nada más un nivel recuerdo que en noveno grado nos daban en ese liceo donde estudiaba psicología y Luis Sánchez era profesor de psicología y entonces él al ver mi caso y saber un poquito de dónde venía yo pues me invitó a un taller de esto y fue la primera experiencia que tuve con todo esto del desarrollo personal de ahí pasó el tiempo y luego a los 21 años llega a mi vida un libro llamado destinado al éxito de Dante Hebel hoy tengo la bendición y la fortuna de conocerlo en persona conocerlo hablar con él y Dante en este libro habla de que a sus 21 años de edad teniendo en cuenta porque el marco de referencia al libro que yo no tenía el hábito de leer a los 21 años yo no tenía el hábito de leer el primer libro que yo me leí es un libro que se llama La Vaca del doctor Camilo Cruz muy conocido si yo tenía un amigo que él es familia de mi esposa y él me decía rompe tu vaca rompe tu vaca degolla tu vaca y yo decía bueno pero de qué me está hablando él yo hablando de los 21 años hace 14 años atrás no 20 yo tenía que esperar el momento para decirlo no podía quedarte con eso entonces Marcos me hablaba mucho de la vaca de la vaca hasta que llegó un día bueno leí el libro de la vaca me lo regaló y todo pero fue un libro que él me compró o sea me lo regalaron el primer libro que yo compro que yo decido leer es destinado al éxito de Dante Hebel y ese libro de la vaca lo leíste si si lo leí me lo digerí tanto que me llevó a renunciar yo en ese momento trabajaba en un banco que no voy a mencionar acá porque le estaríamos haciendo publicidad y no que paguen para que lo mencionemos entonces yo trabajaba en un banco y ese libro me llevó a tomar la decisión de renunciar y comenzar a emprender entonces llega este libro destinado al éxito a los 21 años Dante Cuau cuenta una historia de que un amigo lo llama inclusive no fue un amigo fue un él comienza Dante es un motivador predicador y es un pastor cristiano y entonces él lo llaman y le dice una persona dime qué quieres que diga tu epitafio el epitafio si no sabemos qué es el lo que está escrito en la tumba en la tumba el día que ya te toca partir y Dante pues no sabía qué responder porque él tenía 21 años en ese momento y quién a los 21 años va a pensar va a pensar qué va a decir su epitafio a todas estas Dante se toma un tiempo va a recorrer los cementerios de su localidad y luego de un tiempo llama al amigo él empezó a leer los epitafios de otras tumbas sí, sí, él se fue al cementerio para entender qué era lo de los epitafios buen padre, buen esposo, buen hermano, todas esas cosas pero se dio cuenta de dos cosas uno, que el epitafio resumía en cortas líneas quién había sido esa persona y dos, que la mayoría de esas personas que estaban ahí, esos epitafios no lo escribieron ellos eran insultos por otras personas exacto, y si tú te pones a pensar esto, la mayoría de epitafios dicen es te recordaremos, fue un buen padre pero no hablan de lo que la persona realmente fue en vida entonces Dante, la persona le devolvió la llamada, le dio como dos semanas y le dice, ya sé que quiero que diga mi epitafio Dante Hebel, hombre que inspiró multitudes en ese momento yo me tomé esa historia personal porque estaba comenzando a leer el libro y dije, bueno Anderson Melende hizo de la mente la mejor herramienta para lograr el éxito ten en cuenta, y tengan en cuenta que tenía 21 años de edad todavía no había nacido lo del coach de la mente nada, todavía no sabía el coach de la mente no sabía de PNL, no sabía de neurociencia, no sabía de hipnosis nada, tenía 21 años de edad y no sabía ni siquiera qué quería hacer con mi vida pero ese momento me conecté hasta hoy todavía nadie me ha preguntado qué quiero que diga mi epitafio pero yo lo respondí incluso hace unos días estaba viendo una película con mi esposa y entonces pasaron una escena de la película del epitafio y yo le dije a mi esposa, cuando yo a mí me toque entonces tú vas a escribir en mi epitafio esto recuerda que necesito que diga esto no es que va a decir, estaba Sebastián a mi hijo al lado no es que va a decir, papá te recordaremos siempre te amaremos, no, 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 no mi epitafio lo voy a escribir yo porque yo voy a construir mi vida a todas estas yo imagino la cara de tu esposa en ese momento sí, claro, a nadie le gusta hablar de la muerte pero mi amor, ¿qué estás diciendo? sí, y vas a decir eso en este momento entonces a todas estas el tema del epitafio es que eso me permitió descubrir mi propósito ahí comenzó el camino entendí que tenía como que un llamado hacer esto que hago no sabía cómo lo iba a hacer al principio era muy empírico pero después me di cuenta de que si yo realmente quería hacer esto de manera profesional tenía que comenzar a encontrar herramientas o sea, lo primero que estudié y eso fue porque un amigo fíjense cómo el universo, Dios llámalo como quiera, va conspirando para que tú tengas como se empiecen a manifestar las cosas las herramientas que quieres sí, yo todavía había sido vendedor y seguiré siendo vendedor yo normalmente me presento más como vendedor que como conferencista y coach y a todas estas bueno, que de por sí fue algo que me sorprendió a mí cuando empezamos a trabajar juntos porque todo lo que tú tienes en tus redes sociales es acerca de cómo venderse uno mismo correcto, pero el propósito de hoy mira que eso va cambiando a medida que vas evolucionando es transformación del ser desde las ventas o sea, yo me di cuenta después de algunos años que una persona no puede vender más o no puede ser un mejor emprendedor o un mejor dueño de negocio si no tiene una transformación interna si no tiene la confianza como para poder expresarlo correcto, entonces yo estaba relacionado con el mundo de las ventas y un amigo me hablaba de una tendencia o una línea ¿qué tiene que ver con la ley de la atracción? yo hace 10 años estoy hablando entonces le pregunté mira, cuéntame de qué se trata ¿qué? y me fui a hacer el curso el curso duraba 6 semanas ¿era basado en el secreto, no? basado en la ley de la atracción entonces lo primero que yo estudié fue la ley de la atracción y mi primera certificación como coach es de coach vibracional basado en la ley de vibración entonces, listo estamos bien hasta ahí estoy hablando del antes antes de la espiritualidad y después voy para el después de la espiritualidad entonces a todas estas empiezo a trabajar empiezo a trabajar y yo, bueno, sí la ley de la atracción está bien pero yo sentía que faltaba algo decía, no puede ser nada más el manifestar de que sí lo quieres y no lo quieres ajá, ¿y qué pasa con lo que está dentro de nosotros? y así llega mi mentor el doctor Edmundo Velasco y empiezo a estudiar programación neurolingüística cuando empiezo a estudiar programación neurolingüística me enamoro por completo de la mente y, guau me convierto en esa persona en estudiar todas esas herramientas que hay alrededor de lo que va de la mano con la mente pero mi vida se convirtió muy mental me había olvidado de algo elemental que lo tuve que entender hace dos años después de pasar por un quiebre financiero psicológico, emocional y de todo lo al que quieras colocar y justamente eso lo que nos lleva a pensar es que independientemente del nivel de desarrollo personal que tú tengas del nivel de conciencia que tú tengas siempre a nosotros se nos presentan estas pruebas de vida la diferencia que es lo que yo le comento a muchas personas es el tiempo que nos tarda a nosotros salir de estas trampas que nos pone la vida a veces que son como lecciones que nos pone la vida ¿y qué haces con eso? ¿y qué haces con eso? ¿y cómo lo utilizas como un aprendizaje? exacto hace poco leía algo que decía que 10% del 100% de la vida 10% es lo que te pasa y 90% es lo que haces con lo que te pasa lo que haces, perfecto así es entonces sí, ciertamente la vida siempre te va a poner pruebas para medirte hay una persona que dice que eres del tamaño de los obstáculos que se te presentan si tienes un obstáculo así y no pasas por encima de ese de ese tamaño eres pero si tienes un obstáculo así y pasas por encima de ese obstáculo pues de ese tamaño te conviertes y lo mismo se puede decir en relación a la abundancia realmente tú recibes el nivel de abundancia en todas las áreas de tu vida que tú estés preparado para recibir en ese momento claro, entonces empecé todo esto dejé a un lado el tema de la espiritualidad y en este quiebre que viví para entonces ahora sí entrar a hablar al después de la espiritualidad entonces tuve que entender de que nada de lo que yo iba a lograr de ahí en adelante lo iba a lograr si no colocaba en primer lugar a Dios ojo sin religiosidad porque la gente se ha confundido o los han manipulado porque es un tema de manipulación el de que Dios va ligado a una religión no señor Dios lo que quiere con nosotros es relación no religión ah pero si tú quieres conseguir a Dios por cualquier religión para no nombrar ninguna y no ofender a nadie tú consigues a Dios por ahí para mí Dios está por encima de todo entonces tuve que entender hace dos años que tenía que colocar a Dios ahí entonces hubo una transformación del Anderson mental del coach de la mente que hablaba solo de mente porque era PNL era neurociencia era hipnoterapia entonces ahora a entender herramientas de espiritualidad ligado a la mente porque yo era del que creía y quizás las personas que nos están escuchando también han escuchado esto de decir que somos mente cuerpo y alma no 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 es al revés somos alma porque en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia humana que si tú que si tú aprendes a desarrollar tu espiritualidad construye tu identidad totalmente entonces ahí luego si puedes controlar tu mente y luego con tu mente puedes controlar tu cuerpo y luego con tu cuerpo puedes lograr lo que quieras pero no nos enseñaron al revés si no nos enseñaron al revés nos enseñaron a que somos mente cuerpo y alma y el alma es lo último o sea lo dejamos pero es que al final tú puedes estar haciendo algo que te haga sentir bien como me pasaba a mí hasta hace dos años pero tu alma no se conecta con ese algo y entonces siempre te sientes inconforme hasta que logras conectar que lo habla muy bien hoy por hoy uno de mis mentores tu alma con tu mente entonces ahí si llegas a todo lo que tú quieres cuando consigues tu propósito como lo conseguimos nosotros exacto entonces que hago yo hoy que hago yo hoy yo hablo mucho de que yo no enseño programación neurolingüística yo no enseño neurociencia yo no enseño hipnosis yo no enseño ley de la atracción yo utilizo estas herramientas para transformar o para crear procesos de cambio en el área de desarrollo personal y en el área de venta es muy diferente es muy diferente y no suelo no suelo y gracias tú por hacerlo en el podcast no suelo presentarme ya como máster en esto y aquello porque al final hoy considero y fue como que un acuerdo que Dios hizo conmigo en que soy una herramienta de Dios ahora cuando ya ya quitas todo esto entonces entiendes todos los títulos y las etiquetas ajá entiendes que también soy humano que es algo que se ha estigmatizado mucho de que crees que porque eres coach porque crees que eres conferencista y que eres experto no te pasa nada en la vida ajá nunca estás de mal humor no no sufres no caes en depresión no lloras no tienes que ir financiero señores nosotros somos personas iguales la única diferencia es que somos llamados a un propósito totalmente diferente que asumimos con miedo porque yo no sé si a ti te ha pasado pero a mí en algunas ocasiones me ha dado mucho temor de decir pero tú puedes hacer esto si sigues adelante sigues adelante es algo que nos pasa todos los días la diferencia es como nosotros rompemos esas barreras correcto entonces por eso yo decidí no presentarme y si van a mis redes sociales van a dar cuenta que ahí no dice máster no 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 simplemente hoy soy lo que soy gracias a Dios y sigo aprendiendo sigo creciendo y utilizo esas herramientas para crear transformaciones tal como tú lo dijiste entonces ahí está mi antes y después y es lo que hoy soy wow que interesante Anderson Anderson uno de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy es más que todo la parte de los patrones y de por sí lo conversábamos hace poco antes de entrar en este podcast estuvimos hablando un poco de cómo los patrones a veces esos patrones inconscientes que nosotros tenemos porque estamos trabajando en piloto automático constantemente pueden estar bloqueando nuestro progreso pueden estar bloqueando nuestra evolución pueden estar bloqueando incluso para nosotros conseguir esos niveles de abundancia o esos niveles de tranquilidad que nosotros queremos en nuestras vidas ¿cuál es tu creencia con respecto a cómo esos patrones pueden estar bloqueando la evolución y el crecimiento de las personas? sí ciertamente si entramos al tema de los patrones vamos a hacer un marco también aquí de referencia para que las personas nos entiendan de mejor manera la creencia es lo que se forma ante el patrón y el patrón es el ejecútese gracias a esa creencia es la respuesta automática que viene de la creencia correcto entonces la mayoría de nosotros dependiendo de dónde vengamos o cómo fue nuestra historia nuestra niñez y todo se crean ciertas creencias en este caso tenemos que aceptar que tenemos creencias limitantes no Anderson es que yo no tengo creencias limitantes bueno vamos a hacer algo pues vamos a hacer una evaluación vámonos a todas las áreas de tu vida y dime si en todas las áreas de tu vida tienes 10 así de sencillo o sea yo no voy a luchar y te voy a decir claro que si eres una persona no pero venga vámonos a todas las áreas de tu vida listo vámonos a la espiritualidad cuánto tienes hoy en espiritualidad ah tengo 8 listo tienes creencias limitantes porque si no tuvieras creencias limitantes tuvieras 10 listo vámonos a tu economía y así sucesivamente en cada una de las áreas de nuestra vida entonces tenemos que aceptar que si tenemos creencias limitantes y que gracias a esas creencias se forman o se conforman nuestros patrones que son las formas como actuamos la respuesta automática después de las creencias la respuesta automática después de las creencias si me pasa A entonces voy a responder siempre B y que son inconscientes o sea lo peor de todo esto es que esas respuestas y esos patrones son inconscientes nosotros pensamos y aquí vamos a romper un paradigma bien bien chévere que somos los que tomamos las decisiones de nuestra vida y no mi querido amigo y amiga el que toma la decisión de tu vida es tu mente inconsciente ¿con qué? con los patrones y con las creencias que tú tengas arraigados en tu mente así es ahora hay decisiones que tomas que no te gustan pues entonces empiezas a identificar cuáles son esos patrones que tienes que no te hacen sentir bien una decisión muy común es como cuando estás en una panadería y agarras esa dona que te la estás metiendo en la boca y sabes que no debes hacerlo porque bueno porque estás en pero porque eres rico exacto y ahí es donde empiezan los patrones ay no pero esto es muy rico ay que me va a hacer sentir mejor ay entonces ahí es justamente lo que las muchas personas saben que eso es también un patrón emocional que a veces estamos relacionando esa comida con algo emocional ¿no? y es lo que tú estás conversando que muchas personas no saben que están tomando decisiones en base a patrones y creencias emocionales que hemos nosotros ganado desde niños claro y hay otra cosa ahí que la mente humana siempre y tú lo decías también tras cámaras tras grabación busca placer o evita sufrimiento así es entonces ¿qué pasa? el mantenerme saludable quizás para mi mente es sufrimiento y él busca el placer del azúcar del dulce de lo rico de esto entonces siempre va a buscar el placer a corto plazo entonces tienes que hacerte consciente al final es un tema de tú decir ok yo dirijo mi vida o mi vida me dirige a mí entonces vámonos a llevar esta esta afirmación a la mente yo dirijo mi mente o mi mente me dirige a mí porque no puedo no puedo no puedo pensar que eso es normal o sea yo no puedo pensar de que ah pero comence una dona y estar así eso es normal si eso lo hace todo el mundo exacto sí pero todo el mundo no vive tu vida todo el mundo no pagas tus cuentas todo el mundo no pasas tu sufrimiento todo el mundo no es quien tú eres entonces al final entender porque todo el mundo lo hace yo también lo tengo que hacer no que era lo que nos decían a nosotros de pequeño o sea que si tu amiguito se tira de un barranco tú te vas a tirar eso es claro es que cuando tú cuando tú analizas un poquito por lo menos el rol del coach y el tema del coaching oye nuestros padres nuestras madres fueron los primeros coaches que existieron los coaches mal que bien pero fueron nuestros coaches y eran unos coaches y eran unos coaches rígidos por lo menos los míos eran rígidos si no le hacía caso no llevaba a cabo el plan de acción me pegaban entonces bueno imagínate que nosotros hiciéramos eso hoy por hoy si usted cliente usted coach si no hace el plan de acción le voy a dar dos correazos tuviéramos clientes con resultados más efectivos un reglazo no no pero entonces ahora sí volviendo a todo esto es importante entender que las personas necesitan identificar cuáles son esas creencias que están formando los patrones que ellos están ejecutando porque desde allí entonces van a lograr los resultados que quieren y es lo que estamos vamos a hablar hoy ¿no? cuáles son esas siete creencias que están limitándote para lograr una abundancia verdadera en tu vida y la idea es que al final de este podcast tú digas ok esta la tengo esta no la tengo esta la tengo esta no la tengo y que comiences también a cambiar esas creencias y justamente ese orden de que las creencias nos generan los patrones y como esos patrones nos están a nosotros bloqueando de tener esa abundancia de vivir esa vida que nosotros realmente queremos vivir ¿no? claro porque nuestras creencias forman nuestros resultados y es el ejecútes que hace nuestra mente inconsciente que ya hablamos que es el 95% de nuestra mente ok y justamente vamos a estar hablando de esos patrones bueno de esas creencias que generan esos patrones que nos bloquean a nosotros la abundancia a ver vamos a comenzar con esa creencia número uno antes antes de entrar a las creencias vamos a explicarle algo para que quede muy claro que es una creencia ¿sí? porque quizás la gente liga creencias espirituales creencias religiosas una creencia es la repetición de algo que no es tuya o sea en realidad no es tuya hasta el momento que te haces consciente o para decirlo de alguna manera o de otra manera perdón en algún momento se creía que el mundo la tierra era plana cuadrada ¿cierto? hasta que se comprobó y tuvimos que cambiar esas creencias hoy se creen cosas por ejemplo como que no existe vida extraterrestre yo soy del que cree que sí existe vida extraterrestre en la tierra entonces cuando eso se demuestra tienes que cambiar lo que se creía anteriormente por otra creencia como tal entonces las creencias son ejecútese o por resultados que ocurren en la vida de las personas que no ciertamente las creencias limitantes son tuyas sino que son heredadas de otra persona por cosas que te dijeron por cosas que viste por cosas que sentiste o que te pasaron y pueden ser cosas que escuchaste una vez y te quedaron marcadas de por vida y ya en base a eso empiezas a seguir ciertos patrones emocionales que son los que te llevan a donde tú estás hoy en día así tal cual es así tal cual es entonces ¿cuál es esa creencia número uno que tú crees que nos puede estar limitando a nosotros de crear esa vida abundante que todos queremos? bien toda la gente que tiene dinero lo gana engañando prefiero ser honrado y pobre que es esa satanización del dinero que siempre vemos en las películas que el rico es el malvado el villano el mafioso y si nos vamos hacia el lado de la religiosidad hay muchas personas religiosas no voy a hablar de cuantas religiosas específicas que creen que el ser abundante el ser próspero no va a ir a mano con Dios oye si de lo que más se habla en la Biblia es de dinero señores Dios nombra por lo menos 70 veces la palabra bueno hay 70 capítulos de la Biblia que habla sobre dinero Dios o sea Dios Jesús el creador entonces entender de que todo el dinero y eso no lo dice ese dinero quizás no es no se lo ganó la persona haciendo cosas buenas todo el mundo que es rico es malo si y aquí en esta parte del mundo y en nuestra cultura lo que decimos normalmente es que si tiene mucho dinero es porque escapo porque escapo en algo malo debe estar metido quizás es capaz que esté vendiendo droga entonces sin darnos cuenta y luego viene la parte que complementa esa frase o sea yo prefiero ser pobre pero honrado exacto bueno yo prefiero ser abundante rico y honrado también las tres cosas que me van a ver correcto si nos damos cuenta y quizás aquí viene la primera invitación de ustedes que se identifiquen con esto esta creencia nos las decían a nosotros o la llegamos a escuchar alguna vez alrededor de esto o las veíamos en las películas porque las películas normalmente satanizan el dinero nosotros siempre vemos en las películas en cualquier película que veamos siempre el villano es el rico es la persona que tiene dinero incluso en las novelas si vamos a las novelas de nuestra cultura siempre está la persona con mucho dinero que es el malo de la película o de la novela en este caso correcto la segunda no se puede tener todo en la vida bueno esto es algo que realmente quizás muchos padres pecan en decirnos cuando tú dices pero mamá pero es que yo quiero esto pero es que mamá yo quiero esto y te dicen hijo no se puede tener todo en la vida mira eso es tan cierto que yo hoy por hoy por lo menos yo tengo dos niños una un varón de ocho y una hembra de tres pía la hembra ella está viendo una revista y esto y esto nos pasa todo porque todos hemos sido niños lo que pasa es que no perdemos esa parte y ella pide anoche por ejemplo yo estaba en mi oficina leyendo y ella estaba viendo un álbum y me dice papá quiero esto o sea tú me compras esto y yo le digo si ella no está dudando si se lo voy a comprar o no se lo voy a comprar o sea el niño no tiene esa malicia exacto entonces me dice ajá me lo compras mañana y yo le dije no te lo puedo comprar mañana yo te lo voy a comprar en algún momento pero no se te vaya a olvidar papá entonces ahora si yo llevo eso a mi época yo recuerdo que mis padres me decían eso no te lo puedo comprar ahorita no hay dinero para eso eso no se puede entonces yo crecí creyendo de que sí de que no se podía tener todo en la vida porque no había dinero porque no se podía tener todo entonces nosotros tenemos que entender que debemos explicarle de una manera diferente de que en ese momento en ese momento sí eso no es posible comprarlo pero que sí va a ser posible en algún otro momento bien sea porque no tengas la capacidad económica bien sea porque no estés en el lugar para comprarlo pero siempre tiene que haber una explicación de que de que te conecte más hacia la abundancia que hacia la carencia porque sí ciertamente yo quisiera estar manejando un Ferrari pero en este momento no tengo para o no llego a la capacidad de tener un Ferrari y de paso no tendría un Ferrari por inteligencia financiera no tendría un Ferrari claro pero damos los costos de mantenimiento entonces entender es muy diferente decir yo jamás voy a poder tener un Ferrari es como el cuento de los dos amigos que van caminando por la avenida y ven una mansión y uno le dice al otro oye Alfredo mire esa mansión yo nunca podré tener una mansión así y el amigo del otro le dice claro que sí nunca vas a poder tener una mansión así porque lo estás diciendo ya lo estás negociando y tú mismo estás activando eso entonces cuidado con esa creencia de que no se puede tener todo en la vida si lo puedes tener todo a su debido momento de la manera correcta y eso es un gran ejemplo Anderson porque nosotros desde pequeños justamente como nos enseñan nos inculcan esa creencia de que no se puede tener todo en la vida lo que muchas personas no se dan cuenta es que justamente esa misma creencia tú la vas a llevar de adulto y muchas veces cuando estás en un centro comercial y ves un reloj que te gustó y a lo mejor el reloj no está dentro de tu alcance ya tú internamente tú te dices a ti mismo como para justificar que en ese momento no lo puedes tener como que bueno es que no se puede tener todo en la vida y ya creas esa programación dentro de ti ¿no? sí no puedo tener todo en la vida no puedo tener todo en la vida no, no, no por favor ¿y cuál es la siguiente creencia? las cosas no pueden ser tan fáciles y eso es una creencia que nos lo colocan a nosotros en todo ahí viene entonces esta creencia va muy complementada con el que hijo tienes que nuestros padres y yo no sé si a ti te pasó a mí me pasó no sé tienes que lo único que yo te puedo dejar recuerdo que mi papá me lo decía y mi mamá lo único que yo te puedo dejar hijo es la educación así que tiene que estudiar mucho para que pueda conseguir un buen trabajo pueda ganar buen dinero y ser alguien en la vida exacto carajo si no estudias y consigues un buen trabajo no eres nadie en la vida ajá entonces yo decía es decir que hasta que yo no me gradúe y al principio estaba frustrado hasta que yo no saque un título yo no voy a ser alguien en la vida no ya tú eres entonces nos acostumbran a esto de que todo no puede ser tan fácil y salen modelos de negocios hoy por ejemplo que se gana dinero rápido ah no no los aceptas los bloquea porque eso es una estafa pero es que no estás diciendo que es una estafa porque sea una estafa sino porque tienes una creencia limitante que te dice que no se puede ganar dinero tan fácil y entonces todos salimos a lo mismo a conseguir un empleo y yo no estoy en contra de los empleados yo estoy de acuerdo porque nosotros generamos empleo como empresarios pero entonces pensamos que la única manera que existe para poder tener algo en la vida entonces es trabajo duro y sacrificio entonces bueno yo ahí me llevo a una reflexión los docentes serían todos todos millonarios porque trabajan muy duro los albañiles los taxistas los choferes de camiones y todo esto entonces al final es entender de que si hoy siglo XXI existen modelos de negocio donde puedes capitalizarte donde puedes y cuando vemos eso como creemos de que todo no puede ser tan fácil y vemos la historia de alguien que en dos años se hizo millonario tú dices es que este tuvo suerte exacto eso fue que tuvo mucha suerte la suerte no existe y existe solo para los perdedores exacto te la haces tú mismo la suerte existe solo para los perdedores interesante y ese tema de que las cosas no pueden ser tan fáciles realmente no es solamente en el tema de la abundancia es en todos los temas porque por sí que a mí me encanta el tema de la nutrición muchas personas piensan que perder peso es mucho trabajo realmente es mucho más fácil de lo que tú crees lo único es que obviamente como teníamos eso infundado en nuestra mente de que todo es difícil de que todo es un sacrificio de que todo es trabajo es la manera en que nosotros llevamos nuestra vida a ver cuál es la creencia número cuatro el dinero no es tan importante lo importante es ser feliz bueno vete a Disney vete a Disney porque gente entonces este es igual que decir el dinero no compra la felicidad ok pero como ayuda exacto el dinero el dinero no es que compre la felicidad señores el dinero compra momentos felices exacto porque cuando tú ves a mí me gusta utilizar el ejemplo de Disney yo no he podido ir a Disney todavía pero cuando tú ves estos videos y imágenes y todo de Disney tú ves a la gente súper feliz ¿eso lo pagas con qué? con dinero con dinero a la hora de que le das un regalo a un familiar ¿con qué compras el regalo? con dinero o sea el dinero es una herramienta poderosa que tú le das la interpretación que quieras darle también ¿no? porque al final es un papel que tranzas o intercambias por cosas pero nos decían mucho de niño eso pues hijo el dinero no es lo más importante lo importante es ser feliz bueno yo hoy quiero ser feliz y tener dinero o sea puedo cambiar por completo esa creencia que me va a limitar si a ti te dijeron esto en algún momento pues hoy tienes la opción de cambiarlo entender o preguntarte si tú has dicho eso en algún momento es que lo más importante no es el dinero no claro que sí sí es importante porque si mañana te enfermas ¿con qué vas a pagar las medicinas? claro y aquí lo que podemos identificar es el hecho de que realmente una cosa no tiene que ir relacionada con la otra porque yo soy los que piensan que la felicidad siempre la felicidad no se encuentra la felicidad la debemos tener todos dentro de nosotros o sea nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de hacernos felices o hacernos infelices en base a la interpretación que nosotros le damos a las circunstancias que estamos viviendo en ese momento porque incluso sin tener dinero tú puedes ser feliz no es que el dinero es una dependencia para ser feliz obviamente te puede ayudar en muchos aspectos pero tú puedes ser feliz sin tener muchísima abundancia de dinero lo que pasa es que no nos enseñan a ser felices de cómo nosotros podemos ser felices independientemente del dinero o de muchísimas otras cosas que están en nuestra vida nos enseñan de matemáticas exacto son cosas que no nos enseñan en el colegio ni en la universidad ni en ningún lado no nos enseñan realmente a ser felices a ver cuál es la número 5 no soy bueno vendiendo ni vendiéndome mira independientemente si estés relacionado o no hay dos hay dos propuestas que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años con respecto a esto de que todo es una venta y de que todos somos vendedores si yo entiendo de que en la vida todo todo está relacionado con la venta nosotros hoy estamos vendiendo estamos vendiendo una información estamos vendiendo herramientas estamos vendiendo un conocimiento que tú recibes estamos vendiendo una imagen una imagen que tú recibes a cambio de un cambio de una transformación ahora no hay un intercambio de dinero porque la gente cree que venta solo es toma dinero y dame pero hay un intercambio de tiempo tú estás invirtiendo un tiempo escuchando este podcast nosotros estamos invirtiendo un tiempo grabándolo y al final el resultado de la venta de esta transacción es que tú tengas un resultado diferente en tu vida entonces todo es una venta ¿por qué? porque a diario vendemos principios vendemos ideas vendemos valores y segundo si esto es cierto entonces todos somos vendedores aquí rompe un paradigma si tú quieres tener una vida abundante y próspera tienes que saber vender pero no estamos hablando de la venta tradicional de la venta de manipulación de la venta de que vendele a esto y no le vendas a lo otro no estamos hablando de que si hay un momento de negociación porque al fin y al cabo para cerrar una alianza con un proveedor si tienes una empresa eso es una venta para poder negociar lo que quieres cuando llegas a un establecimiento un plato de comida tú estás haciendo el que te está atendiendo te está vendiendo y tú le estás vendiendo un deseo a esa otra persona pero sin ir más lejos o sea si tú estás cortejando a alguien si tú quieres conseguir una novia o un novio obviamente tú estás haciendo una venta esta vez en mi autoimagen si tú quieres pedirle permiso a tu mamá para salir estás haciendo una venta también o sea todo en realidad como dices tú es una venta entonces todo todo es una venta entonces tenemos que cambiar esta creencia que yo que trabajo con vendedores y con equipo de venta te puedo decir que el 99% de las personas tienen esa creencia es que yo no nací para vender le tienen resistencia a la venta pero es que tú estás vendiendo desde que sales a la calle correcto entonces si tú cambias esa percepción de que vender no es que te ofrezca un producto o un servicio sino que todo es una venta y lo llevas ahora en este momento que estamos hablando de cómo eliminar esas siete creencias que no te permiten tener abundancia tú entiendes que sí puedes vender porque te estás vendiendo diariamente el problema está en que te estás vendiendo tú a ti mismo porque son otras cosas todo lo que tú te estás vendiendo a diario para ti no puedo hacer esto soy incapaz no soy suficiente eso inconscientemente es una venta hacia ti mismo correcto así mismo es la siguiente creencia el dinero es para gastarlo y entonces vivimos la vida llega dinero gastamos dinero llega dinero gastamos dinero el famoso YOLO you only live once eso se escucha mucho en el mundo anglo dice you only live once solo teníamos una sola vida entonces vamos a gastarnos todo el dinero exacto entonces no nos enseñan a ahorrar no nos enseñan a utilizar nuestro dinero de manera inteligente no nos enseñan a distribuir nuestro dinero que esto se habla mucho en el secreto de la mente millonaria de T.Hark Hicker espero haberlo pronunciado bien porque mi inglés ya se dio cuenta que es éxito entonces al final de esto es entender de que nosotros deberíamos entre todas las inteligencias que tenemos que desarrollar una importante es la inteligencia financiera es entender de que independientemente ganes 100 o ganes miles y cientos tú puedes distribuir tu dinero de manera efectiva así que es una creencia que tienes que cambiar de que el dinero está hecho para gastarlo y última creencia que quizás a ustedes también se lo dijeron a mí me lo decían cada vez que yo pedí algo y es que tú crees que el dinero crece en los árboles recuerdo que una vez mi mamá me dijo tú crees que yo tengo allá atrás una matica de dinero que tú pides algo y yo agarro dinero y yo decía bueno pero si el dinero no crece en los árboles entonces de dónde viene y otra creencia que nosotros también decimos mucho dentro de quizás en la infancia lo recibimos y le decimos mucho a los niños es no juegue con dinero que el dinero es sucio exactamente entonces sin darnos cuenta le estamos diciendo a esa persona de que el dinero es sucio y que el día de mañana no lo vas a tener porque si lo tienes tienes algo sucio algo cochino algo que no te beneficie y allí justamente ese punto es muy importante lo que tú decías anteriormente lo que pasa es que no le explicamos a nuestros hijos o a nuestro sobrino o lo que sea realmente qué es lo que queremos decir porque el dinero sí lo ven desde el punto de vista de las baterías y todas esas cosas pero no lo estamos viendo desde el punto de vista literal que el dinero es algo malo que es algo sucio eso era lo que te pareció claro entonces al final al final de todo esto es entender de que nosotros tenemos que buscar la manera de explicarle a aquella persona en este caso niño porque estamos hablando de que estas creencias nos las dijeron desde que estábamos pequeños de que el por qué de las cosas o el para qué mira uno de los creadores de la programación neurolingüística John Grinder él dice que el mayor responsable de que él se haya convertido en un genio fue su mamá ¿por qué? porque cuando él le decía a la mamá mamá ¿por qué el avión vuela? entonces en vez de responderle como quizás algunos le podríamos responder a nuestros hijos porque tiene alas o porque tiene motor porque sí entonces le daba una clase magistral de aeronáutica la mamá le preguntaba la mamá le preguntaba ok Johncito ¿qué específicamente quiere saber de que el avión vuela? y entonces ahí John tenía que cambiar el planteamiento de lo que le decía cuando yo entendí esto yo lo aplico con Sebastián con mi hijo de manera poderosa todo el tiempo y con la niña no tanto porque tiene tres y quizás no puedes negociar tanto con ella pero cuando Sebastián me hace cualquier pregunta yo le digo ok ¿qué específicamente es lo que quieres saber de eso? porque a veces si tú preguntas y esto es un consejo también de vida si preguntas ¿por qué? recibes una porquería de respuesta ¿por qué? recibes una porquería de respuesta entonces no preguntes el por qué sino pregunta el para qué o qué específicamente hay detrás de esto entonces ahí donde cambió la forma en este caso John Green dice que el paquete verbal o el modelo de precisión que es el qué cómo, cuándo, dónde y para qué se lo debe a su mamá porque la mamá lo obligaba a que él preguntara esto a que reformulara la pregunta exacto entonces no era que ¿por qué la computadora prende? no por lo menos Pia me dice mucho a mí ahorita ¿por qué tú eres hombre? entonces claro ella quizás quiere saber cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre y cómo es que sale esto pero tiene tres años entonces no es que yo esté diciendo que no lo puede entender pero yo busco darle la vuelta de otra manera pero lo cierto es que cuando nosotros le decimos y es lo que quiero que entiendan para cambiar las próximas generaciones porque de eso se trata si ustedes analizan un poquito hay ciertas marcas que hoy por hoy no hacen publicidad para nosotros hacen publicidad para las nuevas generaciones entonces lo mismo nosotros tenemos que entender de que si queremos un mundo diferente tenemos que comenzar a cambiar primero nuestro mundo ciertamente pero también cambiar el mundo de esa generación que nos está viendo que al final termina actuando igual como nosotros pero no solo por lo que le decimos sino por lo que hacemos entonces entender de que bueno yo tengo que ayudarte a que tú entiendas qué específicamente es eso para qué te funciona y para qué no te puede funcionar y luego desde ahí pues tú tomas la decisión de lo que quieres entonces la pregunta es esa si tú tienes estas siete creencias tú te preguntas bueno le dimos una de bono siempre damos de más entonces la cuestión aquí es lo siguiente que sí que si tú tienes estas creencias y tú sabes que hoy no tienes los resultados completamente que quieres en tu vida o tienes resultados y quieres resultados extraordinarios pues tienes que comenzar a construir nuevas creencias claro ahora Anderson ¿qué técnica o ejercicio le podemos dar rápidamente a las personas que nos están escuchando para poder cambiar esas creencias para que esas creencias no les estén justamente bloqueando la abundancia ¿qué le podemos dar algo rápidamente que ellos puedan utilizar? hay un ejercicio que se llama la cuenta T si te vas a administración o contabilidad si llegaste a estudiar alguna aula o lo has visto sabes que hay una cuenta que es debe y a ver bueno no olvídate de eso no es para eso ok aquí vamos a agarrar y es un ejercicio que tienes que identificar constantemente puedes hacerlo cada una hora puedes hacerlo una vez al día puedes hacerlo dos veces al día eso va a depender de la dinámica que tú quieras establecer para identificar tus creencias limitantes que se van activando con tus pensamientos entendiendo desde ahí o sea un pensamiento genera esto y eso activa una creencia entonces lo que vas a hacer es trazar una línea en el medio y arriba otra que quede como una T en el lado izquierdo vas a colocar las negativas las creencias negativas y en el lado derecho vas a colocar tus nuevas creencias ahora no hay una fórmula no hay una fórmula que te ayude a crear nuevas creencias o sea no hay paso uno paso dos paso tres ahí tienes una nueva creencia no existe las creencias son creencias hasta que tú decides cambiarlas ejemplo en algún momento yo tengo cuatro años que salí de de Venezuela en algún momento en Venezuela se decía y hoy por hoy es una creencia colectiva que el dinero no alcanza que ok listo no nos metamos en eso no nos metemos en no nos metemos exacto pero como yo quería crear abundancia en mi vida yo cuando iba al cajero automático ciertamente sacabas una cantidad de dinero así y te alcanzaba para una soda entonces yo decía bueno si yo sigo creyendo lo que dice el resto de las personas el colectivo no voy a tener lo que quiero entonces que hacía yo cada vez que iba al cajero decía mientras más dinero utilizo más dinero llega a mi vida mientras más dinero utilizo más dinero llega a mi vida mientras más dinero utilizo más dinero entonces en vez de conectarme con la creencia limitante que el dinero no alcanzaba para nada entonces me conectaba con que este dinero mientras más lo utilizo más llega a mi vida entonces que quiero decir con esto de que las creencias las construyes tú en base al resultado que tú quieras o sea no hay una fórmula de que te diga es que la ¿por qué? porque si no no la vas a ejecutar entonces la idea es que en la columna donde están las creencias negativas que vas activando durante el día o que identificas en base a lo que quieres lograr en el lado derecho construye la nueva creencia poderosa por ejemplo no soy bueno vendiendo no me gusta vender entonces la creencia poderosa podría ser soy una persona que vende mis ideas de manera efectiva sé vender y la venta me fluye muy bien ¿cuál es la magia de esto? de que cuando se active esa creencia negativa pues tú vas a activar es la otra o sea te vas a conectar con la positiva y cada vez que sigas repitiendo la positiva va a llegar un momento donde tu mente ya no active más la negativa sino la positiva que era lo que hablamos anteriormente sino que le das otra opción a tu mente y a tu cerebro en vez de la única que tenías que era la creencia limitativa le das alternativas le das alternativas así que interesante bueno de por sí es un ejercicio muy similar que yo le sugerí a una amiga que realmente ella se la pasaba quejándose por todo no porque está lloviendo gracias a Dios quejólogo profesional exacto quejólogo profesional yo decía no que hay mucho tráfico no gracias a Dios que tiene un carro para estar en tráfico no que está lloviendo y me duelen los pies bueno gracias a Dios que tengo dos pies para caminar o sea cómo tú puedes transformar esa queja en algo positivo para que obviamente vamos a estar claros las personas que viven quejándose y son quejólogos profesionales también te viven una vida en base a todo eso que se quejan si yo no conozco a alguien que sea quejólogo y que tenga una vida extraordinaria exacto una vida en paz y tranquila una forma muy efectiva de plantear eso es que lo que represente un problema para ti es una oportunidad para otro así es entonces es una vez mejor entiendolo de ese punto de vista obviamente y tú decides si tú quieres conectarte con la oportunidad o te quieres conectar con la queja en ese momento claro eso me lo regaló una vez uno de mis mentores porque él me dijo mira cuando una persona dice lo mismo que tú decías es que tengo problemas con mi pareja mi esposa bueno allá afuera entiende que allá afuera hay mucha gente queriendo tener una esposa para tener ese tipo de problemas entonces ahí yo entendí que ciertamente lo que es un problema para ti es una oportunidad para otro y dejé de quejarme interesante interesante bueno para las personas que quieran profundizar justamente nosotros tenemos una clase magistral que hemos creado para las personas que están escuchando este episodio de nuestro programa progresando ando que se llama 7 pasos para crear una mentalidad de abundancia ok es una clase magistral totalmente gratuita también para esas personas donde Anderson y yo vamos a estar profundizando incluso mucho más en este tema de la abundancia y de nuevo un tema que no tomamos es no tocamos es que el hecho de la abundancia no se refiere solamente al dinero se refiere a todo lo que les pasa a ustedes en su vida todo lo que ustedes tienen en la vida abundancia de salud abundancia de relaciones abundancia de todas las cosas no es así Anderson abundancia de amistades abundancia de amistades porque cuando tú eres una persona abundante y eso se lo comentaba yo a alguien en estos días que estaba haciendo ejercicio cuando tú eres tú te conviertes en una persona abundante tienes relaciones abundantes que llamo yo hoy por hoy una relación abundante una persona que me va a invitar a hacer cosas que me empoderen a hacer cosas que sumen a mi vida o sea yo hoy y no es que yo sea extraterrestre pero yo hoy no tengo amigos que me dicen vámonos de parranda vámonos a fiestar vámonos a sí de repente nos tomamos un trago o algo y ya escuchan muchas personas diciendo ay pero que aburrido sí que aburrido que aburrido no que aburrido tus amigos sí que aburrido tus amigos entonces yo le decía esto a una persona porque él me decía es que a mí todo el mundo me invites a beber a mí todo el mundo me invita y yo decía bueno posiblemente eso es lo único que tú haces entonces hoy por hoy yo me pongo a analizar esto y la mayoría de relaciones que yo tengo son relaciones de comunicación efectiva de trabajo de empoderamiento de crecimiento es más me preguntan ¿qué vas a hacer el martes? les puedo mostrar mi celular y todo para que vean esto ¿qué vas a hacer el martes en la noche? pues no sé porque hay un evento en tal sitio vamos o sea ese tipo de cosas es lo que te hace realmente abundante ahora tú tienes el control de tu vida y tú decides hacia dónde quieres dirigir esa abundancia si hacia una vida abundantemente llena de bueno al final es una etapa de vicios o hacia una vida llena de relaciones fructíferas que te sumen que te multipliquen qué mejor manera de cerrar este podcast este episodio de Progresando Ando Ando con nuestro amigo el coach de la mente ahora es el coach de la espiritualidad también sí coach mentalmente espiritual mentalmente espiritual Anderson Melende de verdad que muchísimas gracias de nuevo los invito para que vean en nuestra plataforma progresandoando.progrego.com ahí vamos a tener un recurso también por parte de Anderson que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo por estar escuchando este programa que está dedicado exclusivamente para el crecimiento personal de cada uno de ustedes y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrego.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos conelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes